Música Eres un c***o, ¿sabes por qué? Eres un c***o, recontra Vamos, vamos, vamos Deberían de enseñarle a Chiquito Para que si él se hace lesionado, porque se hace lesionado Que la tire afuera, ¿no? Música Tantas veces Chiquito Flores Esta vez el arquero de Metro 92 No tuvo mejor idea que tirarse al piso dentro del área Quejándose de una supuesta lesión Y soltar el balón que quedó solo frente al arco Un defensa de su equipo nota el peligro Corre e intenta rechazarlo Pero Piro Alba le gana el vivo Y la pelota termina dentro del arco El árbitro del encuentro no tuvo otra alternativa Que validar el tanto de César Vallejo Pese al reclamo de los jugadores de Unión Comercio Luego del partido que terminó 3 a 1 A favor de César Vallejo Juan Chiquito Flores protagonizó una de las bravuconadas A las que ya nos tiene acostumbrados El portero le reclamaba a Piro Alba Que no había respetado la norma de Fair Play Que señala que cuando un jugador está lesionado El equipo rival debe detener sus acciones Para permitir que este reciba atención médica Pero para el delantero que anotó el gol La supuesta lesión de Chiquito No era más que una farsa para hacer tiempo No sé de dónde reclama un Fair Play Donde no hay Más bien hay que enseñarle Sus jugadores deberían enseñarle a Chiquito Para que si él se hace lesionado Porque se hace lesionado Que la tire afuera, ¿no? Así de simple O sea, el fútbol es simple Tampoco el fútbol, o sea No podemos inventar cosas ahora, ¿no? Nada más Yo peleé una jugada como siempre peleé Nada más Esta vez el incidente no pasó a mayores Como ha sucedido en más de una oportunidad Con el polémico y extravagante Chiquito El año pasado Durante un encuentro entre Alianza Lima Y su ex equipo de León de Huánuco Chiquito Flores se agarró a golpes Con el entonces preparador de arqueros de Alianza Pancho Pizarro Tras el violento incidente Chiquito retó a Pizarro A resolver sus diferencias con él Sobre un ring de box Si él quiere pelear conmigo Vamos a un ring Y todos quedan invitados Que lo televisen Un ratito Que te lo televisen Y esa plata recaudada Va a ir para un alberio o algo Porque sabes que hace 5 años 5 años que él me tiene así Hinchado Su carácter impulsivo Y su temperamento explosivo Lo han llevado más de una vez A protagonizar violentas escenas En las canchas de fútbol En el 2007 Cuando tapaba para Cienciano del Cusco Fue expulsado de un partido Por agredir físicamente a un recogebolas Así quedó un recogebolas Luego de ser agredido por Juan Flores Arquero del Cienciano del Cusco Mientras se enfrentaba al Total Clean En Arequipa Pero sus escándalos No solo están relacionados al fútbol Chiquito Flores Se hizo conocido No precisamente por sus dotes Para atajar balones en el arco Sino gracias a su romance Con la ex vedette Tula Rodríguez Poco después fue descubierto En una situación comprometedora Con Maribel Velarde Y se convirtió en uno de los personajes Favoritos de la prensa de espectáculos Chiquito sigue empilándose Está tan alegrón que ¿Qué es eso? ¿Le dio un besito en el pecho a su amigo? Puede ser Y le hace pan con pescado Sin embargo Chiquito No solo tiene problemas en las canchas O causa polémica Con sus parejas ocasionales Sino que también Ha sido denunciado Y ha tenido que enfrentarse a la ley En más de una ocasión Ha sido detenido Conduciendo un aparente estado de ebriedad Pero eso puede ser anecdótico Si lo comparamos con la denuncia Que le hizo un poblador de Huáluco Quien aseguró que en una discoteca Chiquito Flores lo agredió Y le mordió la oreja Cuando estábamos bailando Y me empezó a agredir una pareja A nuestro costado Un poco más en nuestra encima Entonces yo lo que opté Es agarrarlo y jalarlo Para que pare ahí las cosas Pero él volteó Y me mueve la oreja Tuve que aplastar La garganta también Para que me pueda soltar Si no, no me soltaba Después de siete años de demandas El futbolista reconoció En el 2011 La paternidad de una pequeña De siete años Que se convirtió En su sexto hijo Luego que la madre de la menor Hiciera público su reclamo Tranquila Porque ya se pedía flores Y siempre he querido Que mi hija también Tenga todo lo que yo tengo Y en abril del año pasado Fue condenado a cuatro años De prisión suspendida Porque en el 2006 Falsificó la partida de nacimiento De una niña Y se hizo pasar como su padre Para que la menor Pudiese viajar a los Estados Unidos Esta vez Chiquito Flores ha dicho Que estuvo a punto De golpear a Piero Alba E inmediatamente después Retirarse del fútbol Afortunadamente En esta ocasión Se contuvo Y quien ahora está En el centro de la polémica Es el delantero De César Vallejo El diario Marca de España Ha lanzado una encuesta Preguntando si el tanto De Piero Alba Es el gol más rastrero De la historia del fútbol Pero todos coinciden En que nada justifica La reacción De Chiquito Flores De la historia del fútbol De la historia del fútbol Es el tan De la historia del fútbol No No